La verdad es que es una gran alegría y un orgullo estar el día de hoy en esta hermosa ciudad de Arequipa, nuestra ciudad blanca, celebrando en primer lugar el Día Nacional de la Alpaca y en segundo lugar el lanzamiento de este evento tan importante para nosotros porque creo que además es un evento que forma parte de una articulación público-privada. La ciudad de Arequipa va a ser sede de dos eventos emblemáticos, la Alpaca Fiesta y el Perú Moda DECO. Esta edición es histórica porque por primera vez el Perú Moda sale de Lima y se realiza de manera descentralizada y tenemos que sentirnos orgullosos de este gran lobby. BICENTENARIO DEL PERÚ PONLE PONCHE PONLE PONCHE Y GANAMOS TODOS PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ